Dice que contigo, sacariz y me encuentro con... Tony Ventura. ¿No habló de Johnny Ventura? No, en Menor El Ángel. ¿Y usted? Eddie Mantua. ¿Y la joven? Yashira Proust. ¿Yashira Proust? Yashira. Muy fresca Yashira. Sí. La elegiste tú. Es una selección. Bueno, que salga con el seis. Me dirán, ¿yo te dije que era yo? Sí, doble 6 a la mesa. Mira el 3 ahí. Yo siempre le doy a la del otro. Ajá, ¿por qué? Yo siempre. Dime el transporte aquí en el sector. Creo que es un caos en la entrada aquí. Es muy pequeña la calle. El transporte en los alcarrizos es el enemigo crucial de los alcarrizos. Porque los hospitales, tenemos el hospital Vinicio Calvento. ¿Funciona ese hospital? Funciona, pero es mejor ir al Marcelino Vélez porque te dura 30 minutos ir allá y el Marcelino Vélez tú llegas al de Herrera en 10 minutos. Es decir, que si tú te enfermas aquí, el Marcelino Vélez está aquí. No, el Marcelino está en Herrera y el Calvento aquí atrás. Es mejor coger para el Marcelino. Ese ha sido el gran enemigo de los empresarios, el transporte. Y en 12 años que tenemos ya de una alcaldía, del incumbente actual, Junior Santos, no ha podido resolver ese problema ni buscar las vías viables para nosotros poder desarrollarnos. Las vías de comunicación son los primeros. ¿Y a Junior Santos le toca eso? Pero le toca poder tener el control para habilitar las vías porque el plan de asfaltado del gobierno está ahí y ha cumplido y él ha tenido que cumplir con los aceras y contenidos y no lo ha podido habilitar. Entonces, le toca a él porque él tiene que regularizar, él tiene que guiar y hacerlo para poder los algarricos desarrollarse. ¿Y la juventud aquí? ¿Tiene apoyo de una forma u otra? No, debería tener más apoyo. ¿Tú sientes que no tiene apoyo la juventud? Debería empoderar más a la juventud con centros de capacitación comunitarios. ¿Hay centros de capacitación aquí en el barrio? Comunitarios no. 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 ¿Y los empleos? Y un centro de educación superior. Y los empleos, la juventud, no tiene empleos mínimos. Tiene poca oportunidad en el municipio de Los Sarcánicos. Dime de la luz aquí en este sector. Bueno, en estos momentos, yo me siento muy agradecido del Presidente de la República. ¿Por qué tú dices de agradecido? No, no, no. Déjame decirte. Déjame decirte. Es por el plan que ha hecho. Dale 24 horas a más de 50 sectores en los algarricos. ¿24 horas del lugar? Sí, 24 horas. Yo no sufro de calor, de nada de eso. Me siento bien. ¿Y tú pagas tu lucro? Oh, 24 horas o te quitan la luz. Ella sí. Sí, tiene que pagarla. ¿Y tú tiene 24 horas de luz también? Sí. Ella tiene 24 horas. Sí, sí. Tiene 24 horas. Mira, tú me enredaste ahí. Mira, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Mira, yo voy a hacer todo demandable. ¿Qué va a pasar? No, no. Yo entiendo eso. Señor, le vamos a sonrirli. El blanco está feo. Vamos a sonrirli con Munez, ¿ustedes creen? Ah, no, está bien. Vamos a hacerlo, eh. Y yo... Munez a esta gente. Y más preparado por una joven tan bonita, no puede dar sueño. Munez, yo diría como corresponde. Como corresponde. Vamos a brindar, vamos a brindar. Oye, salud a Munez y a nosotros. Venga acá, amigo, venga. Dígame, señor. Hábleme de la problemática del sector en cuanto al deporte que tú me estuvo diciendo. En cuanto al deporte? Sí, dígame. ¿Qué falta aquí? Sí. Yo, cuando estaba jovencito, como la joven que está al frente suyo. Sí, muy lindo. Tenía... Muy bonita, sí. Estoy de acuerdo con usted. Yo tenía una inquietud de practicar natación y tenía que gastar casi medio sueldo para dirigirme al olímpico para poder entrenarme como eso. Los hijos míos, no he podido ponerlo porque tendrías que gastar lo de la comida para poder entrenar. ¿Tú lo que pides es que se haga aquí? Por ejemplo, las escuelas que ahora se están construyendo en todos los sitios no tienen... O sea, el asunto del deporte no se ha tomado en cuenta. Tiene área de deporte, pero no hay ninguna que tú hayas oído que le estén construyendo una piscina olímpica, por ejemplo. Y en este país, somos una isla. Da vergüenza que aquí nadie sabe nadar. Sí, es cierto. ¿Tú has oído? Sí, es cierto. Tú llevas un amigo tuyo al río y no se quiere meter porque no sabe nadar. Y no quiere saber de piscina porque le tiene miedo, siendo más segura que los ríos. ¿Tú entiendes? Entonces, quiere decir que está bien todo lo que usted está haciendo con relación a las escuelas, pero no están pensando en que nosotros necesitamos que nuestros hijos se ejerciten. Está bien. Ok, un placer. Juega, te estoy esperando. ¿Juego yo? Sí, te estoy esperando hace rato. ¿Tú vas te esperando? Sí, con deseo, con ansia. ¿De verdad? Sí. ¿No te viste a qué píldora te puse ahí? Oye, yo... Es para que tú no bajes. Mira, ¿tú sabes una cosa? Alguien me dijo a mí que el juego ganado no se tranca. Ajá. Y yo voy a hacer esto, mira. Yo voy a dar tres. A ver qué pasa. Ni sangre van a pasar. No, no, no. A ver qué pasa. Mira, mira, para que no aguanten sangre tampoco. ¿Tú vas? Sí. Va, pues capicúa. Bueno, pues domino. Este quedó con la capicúa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!